Para poder publicar en el blog de la ASPE, cuando recibáis una invitación por correo, tenéis que aceptarla. Abrís esta dirección www.blogger.com y aquí os aparecerán los blogs que podáis tener, o el de la ASPE, si no tenéis otro. Abrís la página en el enlace, pincháis sobre entrada nueva, aquí ponemos un título, el que queráis. Y escribimos como en cualquier procesador de textos. Voy a poner el teclado español. Sí, bueno veis aquí es para poner las letras en negrita, en cursiva, aquí podemos poner un enlace, aquí podemos añadir fotos desde nuestro equipo, como dice, desde nuestro ordenador o desde una dirección electrónica. Voy a poner una por probar, a ver, no sé, una cualquiera, perdonáis que ponga el libro dominio, que me ha salido rápido. Queremos que aparezca a la izquierda, centrado o a la derecha, voy a poner centrado. Le doy a subir imagen, a ver, aquí se ve el código HTML, si pinchamos en redactar, vemos como quedaría. Bueno, no nos gusta, pues la quitamos. Volvemos a empezar. Imaginad que queréis poner un vídeo. Los que más utilizamos suelen ser de YouTube, allí encontráis el código y pinchando aquí en el HTML lo copiáis. Y nos aparece, sí, bueno, podemos ver cómo quedaría el post, se abre una nueva ventana, dentro de nuestro blog ya. A ver, este era el vídeo que había puesto, de YouTube. Bueno, voy a cerrar esta ventana. Si queremos seguir más adelante, le damos a guardar. Y si pensamos que no es terminado, le damos aquí, a publicar. Y esto es todo.